Doctor Ciro Maguiña Vargas, vicedecano del Colegio Médico del Perú y médico infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy contento de volver a este programa y aclaro un tema que si bien es preocupante, creo que son casos excepcionales, son casos que de vez en cuando vemos y muchos casos incluso no tienen diagnóstico. Esa famosa meningitis, esta de este parásito, sucede en el mundo, pero como casos raros. Y los que hemos visto en Cayetano, en Lima, de gente en piscinas o gente que está en contacto con viajes a la selva, no tienen a la especie conocida e incluso es parte de los misterios de las 400 especies. Solamente cuatro causan accidentes en humanos. Una, una meningitis típica con convulsiones, otra que va lentamente por la piel y se come el cerebro, efectivamente, que es lo que vemos más en Perú por balamutia y que esa enfermedad es mortal si no lo diagnosticamos precozmente. Ahora, yo justamente le iba a preguntar por ello. Conversamos detrás de cámara sobre que a usted no le usaba mucho el nombre de come cerebro. Claro, porque la forma que tú mencionaste, esa larga, esa meningoencefalitis, esa mediana, es la primera, la llamada naegleria, que efectivamente en piscinas, en aguas, el paciente que en eso pasó en Estados Unidos, en Australia, debutó con meningitis aguda y se murió. Detectaron que era por una ameba un parásito nuevo. Y detenaron la llamada naegleria, que es poco frecuente en el mundo, porque millones usamos piscinas. Después, en la época del 60, en los lentes de contacto, la acantameba, que también da lesiones cerebrales. Y finalmente, la última, la que se encontró en mandriles, la balamutia, que sí en el mundo existe y en Perú ocupamos el primer lugar, que es la ameba del norte, de climas cálidos, secos, donde la gente se baña en pantanos o en acequias y ahí se le mete por la raíz y después de meses se muere el paciente. Ahora, doctor, ¿qué hace que uno sea más propensos a que precisamente ingrese esta ameba? Te decía que hay 400 especies de amebas de vía libre. De esas, están animales, en humanos en contacto, no pasa nada. Están en agua fresca, en agua limpia, en polvo inclusive. ¿Por qué algunos de estas especies se meten? No se sabe. Se llama patogenia. Probablemente esa persona, ese joven, en contacto tuvo un factor personal y esa otra ameba tenía dentro de su estructura sustancias que permitían la afinidad. Se llama patogenia. Pero eso se está investigando, no se sabe. No se sabe. Pero, ¿basta con un solo chapuzón? No, bien importante. Entonces, lo que sí se sabe es que muchos de estos pacientes del norte o los que han estado en piscinas han estado en lugares no adecuados. ¿A qué le llamó usted lugares no adecuados? Piscinas que no tienen recirculación adecuada, mantenimiento diario, porque el mantenimiento, la higiene hace que la ameba no se quede estancada. Al mover hay menos cantidad y menos riesgo. Por lo tanto, piscinas seguras que tengan buena higiene y mantenidas y buena circulación, el riesgo baja. Lo que pasa es que en las zonas pobres y las zonas del norte, donde hay la ameba que preocupa al Perú, la bala mutia, sí se da en niños que están varias veces nadando en esas piscinas o lagos. Que no tienen la circulación del agua. Pero también esta ameba la podemos encontrar en acequias. Sí, se encuentran en todo tipo de agua. Que esté estancada. Claro, pero cuando hay estancada un chico pobre que se baña cada rato, la chance es mayor. De la bala mutia hablamos. De las otras amebas que se han reportado, en Lima, en Iquitos, son amebas cuya especie no se sabe. Se comportan como una meningitis. Por eso es que hay que dar el tratamiento precoz. Pero vamos, entonces que quede claro que esto está presente entonces en aguas estancadas. Estancadas y aguas limpias también. También existen en todo tipo de agua. Pero mientras haya agua estancada, hay más amebas que comienzan a reproducirse. Uno está en contacto más frecuente. Por eso cuando se recircula a la piscina, está limpia, hay menos amebas, menos contacto con ser humano. En los ríos. También. O sea, te repito, las 400 especies se encuentran animales también. Pero no se sabe por qué algunos niños en contacto hacen la forma aguda o la de la creatitis o la forma cerebral que come el cerebro, como llamamos, que en el Perú lamentablemente ocupa el primer lugar en el mundo. ¿Y cuál es la forma de ingreso? Ingresan en el Perú la balamutia por la piel. Solo por la... Por la piel. Ajá. Y lentamente va poniendo la lección roja, como una uta, y luego de ahí se va al cerebro por los vasos y lo entra... ¿Entra por la piel? Por la piel. O sea, ¿no es por las fosas nasales? No, la balamutia. Ah, ok. Y la otra, la negleria, por las fosas nasales, en los casos agudos. O sea, hay dos formas. O por la fosa nasal, los agudos, y por la piel, los casos crónicos como la balamutia. Entonces, hay dos vías importantes. Y según la gravedad, da la forma aguda o la forma crónica. Ahora, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el... Antes de ir con ello, ¿cuál es el primer síntoma, si hablamos de sugerencias? Claro, los síntomas en el caso agudo son como una típica meningitis. El paciente tiene dolor de cabeza intenso, fiebre y vomita. Pero siempre es posterior a la visita en algún lugar. Claro, estuve en una piscina, uno o dos días, ¿no? Y como una meningitis cualquiera. Recuerdan, meningitis causa en el Perú las bacterias y son frecuentes. Uno dice, ah, meningitis y bacteria, punción lumbar acá y antibiótico y viven los pacientes. Pero esta es meningitis por parásito, que es distinto. Entonces, si un paciente tiene una meningitis, le doy antibiótico y no mejora, sospecho esta amoeba. Es lo que ha pasado con los últimos pacientes. Entonces, se sospechaba una meningitis bacteriana. Cuando no responde antibiótico, sospechan este para esto. Más en pacientes que estuvieron nadando en un río. ¿Cuántos días después de estar en una zona de río? En el caso agudo, dos o tres días, en el caso agudo. Es la meningitis por estas amebas que no se sabe la causa. Y en el caso de la forma crónica, exposiciones por semanas y meses. ¿Meses? Así es. Y ahí se hace más difícil el diagnóstico. Esos son los casos crónicos que vienen y vienen a veces como convulsiones o solo dolores de cabeza. O al comienzo solo no ven bien o la lesión que parece una leishmaniasis. Y cuando hacemos la tomografía, lesiones diversas en la parte del cerebro. Y acá no tenemos fotos. Mira, acá están fotos de niños que comienzan en la piel. Aquí está, mira. Comenzó con la piel. Como enrojecimiento, como si fuera una alergia. Y que dura meses. Esos son los niños de chiclayo, de fibra. A ver, vamos a mostrarlo ahí, déjelo, doctor. Quizás se pueda... De chiclayo y fibra. Ajá. Que son niños que comienzan como si fuera una uta famosa. Que es un parásito también, pero que es distinto, diferente. Ahora, doctor, ¿y cuál es el tratamiento? En el caso de la que vemos en el Perú, la balamutia, hasta hace 10 años se moría un 80%. Había muchos medicamentos. Pero se descubrió en los últimos años tres medicamentos que permiten, combinado, hacer que la enfermedad en el momento precoz puedas abortarlo y evitar que destroce el cerebro. Existen tres terapias hoy en día para las formas crónicas o las formas subagudas que lo tenemos en el Perú, felizmente. ¿Y cómo hacemos entonces para que no se vuelva agudo? No, el caso agudo son las otras amebas y usan anfotelicin, ¿no? Por ejemplo, acá se usa anfotelicin y pueden responder, pero otros no responden y tenemos que combinar tres medicamentos. Tres medicamentos. Bueno, la recomendación final es básicamente que tenga cuidado del lugar que visita, a donde se sumerge, ¿verdad? Sobre todo si es en zonas cálidas. Y ahora que viene el verano. Claro. Hay que tener muchísimo cuidado. Antes de irme, Martín, nada más, doctor, usted me quería mencionar que hay elecciones en el colegio médico, ¿no? Sí, el voto electrónico. Muy bien. O sea, hoy los médicos en las 27 regiones vayan a pedir su PIN y le dan el PIN. Uno puede votar de Costa, Sierra y Selva, de la Guardia, del hospital, cualquier lugar con el PIN. Gracias con la OMP y se va a hacer el 26 a nivel nacional y estamos a tiempo y felicito a los médicos Lima que están acercándose. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde, el doctor Ciro Maguiña. Hacemos una pausa. Regresamos con más.